Te ves amor Sé si lo quieres ¿Qué puedo yo hacer? Tu vanidad No te deje entender Que en la pobreza Se sabe querer Y otra vez Quiero llorar Y me desolzar Que pienses así Y más que ahora Me quedes sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Y como dice Pero recuerda Nada es perfecto Y tú lo harás Más y mil cosas Mejor de sentar Pero cariño Sincero jamás Vengo olvidando Eso que dejas ¿Y qué cambiará? Fue la aventura Que tú ya verás Se irá a tu cárcel Y no te saldrá ¡Penta copia! ¡Suena, suena, suena, suena también Quiero llorar Y me desnosa que pienses así Y busque ahora me quede sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas, mejores tendrás Y un cariño sincero que más Vete olvidando eso que dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Yo iré a tu cárcel y nunca saldrá 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 Hay una cosa que yo no te he dicho aún En mi problema sabes que me llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Yo iré a tu cárcel y nunca saldrá Yo iré a tu cárcel y nunca saldrá Y nunca saldrá Nah, 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 nah Te vas en mí, te vas con él, yo no sé qué hacer, te juro que no sé qué hacer, oh no, me está anotando mi decisión, eso me llena el corazón. Te vas en mí, te vas con él, yo no sé qué hacer, te juro que no sé qué hacer, oh no. Te vas en mí, te vas con él, yo no sé qué hacer, oh no, me está anotando mi decisión, eso me llena el corazón. Y sé que siempre te voy a ensañar, y sé que tú siempre me recordarás, me vas a enseñar cuando llegue la noche, me vas a ensañar cuando te cuento sola, me vas a ensañar, tú me vas a ensañar, me vas a ensañar. Cuando llegue la noche, me vas a ensañar cuando te cuento sola, me vas a ensañar, tú me vas a ensañar. Te vas en mí, te vas con él, yo no sé qué hacer, te juro que no sé qué hacer, oh no. Me está anotando mi decisión, eso me llena el corazón, me vas a ensañar cuando llegue la noche, me vas a ensañar cuando te cuento sola, me vas a ensañar. Tú me vas a ensañar, tú me vas a ensañar. Y sé que siempre te cuento sola, me vas a ensañar cuando llegue la noche, me vas a ensañar cuando llegue la noche, me vas a ensañar. Tú me vas a ensañar, tú me vas a ensañar cuando llegue la noche, me vas a ensañar. Tú me vas a ensañar, tú me vas a ensañar cuando llegue la noche, me vas a ensañar cuando llegue la noche, me vas a ensañar. Tú me vas a ensañar cuando llegue la noche, me vas a ensañar cuando llegue la noche, me vas a ensañar cuando llegue la noche. Lo que no sirve, te pusiste un autogol por torpe, te quedo grande, te toque, ya no estoy pa' que de mí te enamores. Tú me vas, tú me vas, me Brothers, me vas a ensañar cuando llegue la noche, me vas, 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 me vas. De lo tóxico que eres, no te voy a induliciar, lo que se hace, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero más. Yo no miro pa' atrás, ni pa' parquearme, tengo a uno que está listo pa' llevarme, un segundo está esperando en un hotel, y al tercero me lo llevo esta noche, y no me llame que mi número cambie, si quieres que te lo dé, llámonos, yo siento un jude, no sé si me escuchaste, y no me llame que mi número cambie, si quieres que te lo dé, llámonos, yo siento un jude. No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular, de lo tóxico que eres, se volvió perjudicial, lo que se hace, conmigo no te equivoques, de lo tóxico que eres, no te quiero más. No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular, de lo tóxico que eres, no te quiero más. No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular, de lo tóxico que eres, no te quiero más. No me vuelvas a llamar, que hasta bote el celular, de lo tóxico que eres, no te quiero más. No te quiero más. No te quiero más. Pero esto lo haces, no te quiero más, que estáis. Lo que va a llamar, que hasta bote el celular, de lo tóxico que eres, no te quiero más. Hace rato yo no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya te vi Fue tapar de vivir viejo tiempo Nos amo hace tiempo Tú dices dónde estás Hace rato yo no sé nada de ti Estaba con alguien pero ya te vi Fue tapar de vivir viejo tiempo Dime cómo hacemos ¿Viene o no viene? ¿Y dónde están las solteritas esta noche? Venga, Álvaro Venga, se le pasa a Anita Tengo patita con mi completa No duro mucho soltera Si no me vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a morrer Un perreíto en la pared Yo soy un caso que hay que resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a morrer Un perreíto para verte Que lo hacemos y tú vas a morrer Sube, 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 sube Ok, señor, un poco de regalto Salud, 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 salud Salud, salud, salud a los dos Y que viva, que viva, que viva, que viva San Ramón Hay que hacer el pasito Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a morrer Un perreíto en la pared Yo soy un caso que hay que resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a morrer Un perreíto para verte Pegadito en la pared Pegadito en la pared Quiero aprovechar Ya que soy tu mamá Pa' poder decirte todas las cosas que me guardan Sé que no son horas de llamar Pero te ve en línea Y solo quería confirmar Si no eres mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Es que un borracho no miente Me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar en mi Oye, chiquitita Dice Ya que solo no me da Dale Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si algo me sigue amando Otra vez Pero solo no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si algo me sigue amando Lo he intentado Pero te olvido de los olores Porque el octagon colaboran Y el señor sería soy llorada Y si algo me sigue amando Y si algo me sigue amando Yo por mi parte No tengo otra cosa más Que es sañarte Pero soy bebida Y si algo me sigue amando Pero solo no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si algo me sigue amando Pero solo no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si algo me sigue amando Otra vez Pero solo no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si algo me sigue amando Lo he intentado ¡Vamos, Dios! ¡Vamos, Dios! ¡Sansa! ¡Esto dice así! ¡Esta noche yo te veo improvisando El gusanito que viene pasando En San Ramón Y te vengo vacilando Oye, chica que me está mirando Oye, mami, oye Oye, mamacita que estás Pujas, chére Oye, chiquitita que estás Pujas, chére Oye, preciosita que estás Pujas, chére Que tan joven, chére Que tan joven, chére Rock, casta, 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 casta Casta, casta, casta Casta, casta Esta canción la canta de judicia Si vamos Suena Si debes abandonar Piensa no bien si te vas a dejar Yo solo espero que tú No te vayas a equivocar Y si no me quieres más Piensa no bien si me vas a dejar Fue muchas veces así Por un error se pierde un amor Y piensa ¿Qué tal tal vez he hecho decirte a mí? A yo te quiero y no podría vivir Si tú te vas Si tú te vas Si ya no estás Y arriba, chico Y si tienes algo Salud, 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 salud Tanto mejor para nosotros dos Solo mereces así Así que estoy muy feliz Y piensa no bien si te vas a dejar Y pensar que tanto le he hecho decirte a mí ¿Qué tal vez he hecho decirte a mí? ¿Qué tal vez he hecho decirte a mí? ¿Qué tal vez he hecho decirte a mí? Y yo Todo Todo el mundo me así 好 ¿Qué tal vez he hecho? różne señores, ¡salud! Como es que você Uhhh ¡Vocé no merece el plazo del amor de ti! ¡Es sobre él! ¡Te amo o no se sonhar! ¡No puedo ser mundo! ¡Eso es un sonso, este día sonhei! ¡Tarda! ¡Quer saber! ¡Va a amar para ti! ¡Vocé merece el título de peor poder del mundo! ¡Aquí estás camarón! ¡Que papé tú te hará! Tomando cirote, curtindo una balada Soltando cirote, y vosotros vamos ver Si no entiendo en la geladeira Agonesas, camarones, y yo me pido gelas Tomando cirote, curtindo una balada Soltando cirote, y vosotros vamos ver Si no entiendo en la geladeira Pa' ver en el amor de brincadeira Lelelelele Oh, 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 oh Oh, oh, oh A ilha de gloria te divana comigo Aligno de gloria, zono de joelhos Desse de vez, o de vez pra voltar Oh, oh, oh Si no merece, o centro do amor de te ver Si no mundo se sonha, o vosso centro E treino, si no sonho, o dia se ver Quer saber, palma pra você Você merece o título de promoción A goza de camarones, yo me pido gelas Tomando cirote, curtindo una balada Soltando cirote, y vosotros vamos ver Si no entiendo en la geladeira A goza de camarones, yo me pido gelas Tomando cirote, curtindo una balada Soltando cirote, y vosotros vamos ver Si no entiendo en la geladeira Pa' aprender que amo de brincadeira Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Epa! Epa con showerem Desce todo mundo E pra qué, pra qué, pra qué zo frío brillante, áudio de no yön O frío brillante, áudio de la no yön Proje 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 No vale nada Te alegando Sua llamada Recusada Vos en las dudas Yo en casa Que la pago Pasa nada No olvides nada Que hoy hay gente larga O que hay que ser Que la pica acordada La noche parada Espegando Espegando La cama O que hay que ser Que la pica acordada La noche parada Esperando Que va a sepregar Na caba Viu bonito? E tapa Machuca 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 E todo mundo E tapa Salud Salud Arriba Los solteros Y las solteras Y que iba San Ramón Taraco Seguirá Tu sueño Dárbaro Cuando el cumple Lo va a llevar En el cárter Y las ¿Qué? Da que Pra que Pra que O fui a ver A dudana No O fui a ver A dudana No Codí Prostituto Vagabundo no vale nada Te ligando Tua chamada Revisada Você na rua Que eu encasa Que ela vá Passarada No embeza Que um dia a gente narga O que é dissipado Fica acordada Na noite é parada Esperando Pra esfregar na capa O que é dissipado Fica acordada Na noite é parada Esperando Pra esfregar na capa E tapa 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 Machuca Machuca Todo mundo E assim o assambra Tapa 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 Machuca Todo mundo Chiqui Hola, hola Salud Vamos chicos Y que viva San Ramón Carajo Vamos a celebrar Esta música la conocen chicos Y nos alegramos todos De así Vascuseros Abre o maladeira de paixão que adete dentro No bem chin � on pelos Dono No no ビdому Estlan No no quimoo Oh album De like ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!